Corsa y negro Y es por ti, sabiendo que te perdí Pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir Tú sufro así, y es por ti, sabiendo que te perdí Pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí Acuérdate de Chicago, Torino Tú me has enseñado lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir Tú sufro así, y es por ti, sabiendo que te perdí Pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí 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 Bueno, va...